Y ustedes se quedaron viendo Claro, ese hombrecito Ahora Van a ver Yo les paso Supuestamente Están viendo Ahora sí Todo ha cambiado He recuperado mi vida Porque no entendía que pasaba Ahora sí Era esto Bueno, volvemos a empezar La intención Hola César, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Todo bien? Todo tranquilo La intención Hoy se suma también Ori Oriana Que está en Córdoba La intención es resolver Este ejercicio Que nosotros ya teníamos Anteriormente ya hablado Que íbamos a comenzar con este No sé si Usted Vos César lo pudiste ver Los chicos me dijeron que no Que no tocaron nada Este puntualmente No, Oscar Bueno, no te hagas problema Y para lo cual Voy a hacer una intro Como para que Estemos todos Al corriente De lo que queremos hacer O sea Estemos todos en la misma sintonía Porque si no Vamos a quedar algunos Con un desvío en un lado Otros con otro No, la idea es Ver si podemos ver el tema Pero unificar Tal vez Desde donde iniciemos O desde donde se necesite Ven que me pasé A otra A otra Página De esta presentación Y Les estoy mostrando Un simulador Este simulador Me era la idea Volver a abrirlo Pero bueno Vamos a abrirlo a vuelta Lo ven El simulador Ven que yo estoy Subiendo la masa Por ejemplo Del objeto 1 A 9000 millones de kilos Si se ve Perfecto Entonces vamos Bárbaros Gracias Este Me viene re bien Que me vayan comentando Entonces Ahí lo tenemos Este simulador Lo que vemos Es que cuando tenemos Dos objetos De diferente masa O pueden ser De igual masa No es Condición necesaria Los objetos Tienden a tener Una fuerza de atracción De uno hacia el otro Uno hacia el otro No importa Si tienen el mismo tamaño Fijate que la masa Perdón La fuerza de atracción Del uno Es hacia el objeto dos Y del dos Es hacia el objeto uno ¿Qué hacen los sombrecitos acá? Sostenerlo Sostenerlo a las esferas Para que no se junten Eso es el trabajo De los sombrecitos Porque Si las fuerzas Está yendo La fuerza de la masa uno Está yendo hacia la derecha Y la de la masa dos Que está yendo Hacia la izquierda Como te marca acá arriba De 66,7 newton Entonces Tiene que haber alguien O algo Que haga que no se junten Porque si no No habría nada Que justifique Que los objetos No se juntan No se unen O por lo menos En esta situación Donde se los cree Que están estáticos Dos objetos quietos Que tienen Diferente Bueno en este caso Igual masa Si tienen Diferente masa Fijate que No importa que tengan El mismo tamaño O tamaños diferentes La fuerza es De 66 En este caso 66,7 newton Y Importa entonces La distancia Si yo lo pongo Más cerquita La fuerza de atracción Es mayor 170,9 Si yo lo pongo Más lejos Tengo una fuerza De atracción Menor Sin importar El tamaño De los objetos Fijate 21,8 Y ahora también 21,8 Por más que Un objeto Sea más grande Que el otro Esto Es una de las cosas Que obligatoriamente Tenemos que saber Hoy va haciendo Un repaso De lo que vimos Tengo un vecino Aparentemente Percurando una pared Espero que No lo moleste Mucho este sonido Después No se escucha nada Está perfecto Después tenemos Otro simulador Ustedes saben Que me encanta Trabajar con simuladores Me parece que Ayuda mucho A entender Y nosotros Teníamos diferentes Opciones Podemos trabajar Con La luna Una estrella Un planeta Con un planeta Y la luna O con La tierra Y un satélite Cualquiera En este caso Un satélite Que estiraría Alrededor Entonces nosotros Podemos darle play Y tomar por ejemplo El tiempo Que tarda en Dar una vuelta O fíjate ahí Que Se estaría diciendo Que Vamos a volver a iniciar Vamos a volver Con esta situación Vamos a dar play Fíjate Está acá Está acá Vamos a dar play Y en esta situación El satélite Demora Aproximadamente 90 minutos 90 minutos Está recto 93 minutos Igual creo que me pasó Un poquito ¿A qué distancia Se encuentra el satélite De De la De la superficie De la tierra? Bueno Nosotros también Podemos Eso De alguna manera Corregirlo A acercarlo Al objeto O alejarlo Acá tenemos Una fuerza Que es la fuerza Que los atrae La velocidad Con la que se desplazaba Una comparación De masa Una grilla Ahí que Me puede llegar A servir a mí Para tener medidas Y si quiero medir Que es lo que les comentaba Antes Si quiero tener Una dimensión Podría Supongamos En este caso Podríamos decir Bueno Del centro de la tierra Que estamos acá Hasta el satélite Tenemos Aproximadamente 1661 kios Lo que sería Desde el centro De la tierra Eso es lo que más o menos Estamos viendo Y nosotros sabemos Que la tierra No es esférica Perfectamente Y no es una esfera Perfecta Y nosotros sabemos Que está hecha acá Y que En el ecuador Que tiene un tamaño Más grande Entonces Eso también Se termina Afectando A algunas variables A unas pequeñas variables Pero nosotros Para fines prácticos Para estudiar Lo vamos a dejar así O sea No vamos a A complicarnos Bueno Vamos a A la fuerza ¿Cómo se calcula El valor de la fuerza De atracción? Bueno Con esta formulita La formulita esta Es el resultado De una triple multiplicación Sí Una constante G Que tiene ese valor Que está ahí abajo Si no lo sabían Anoténselo 6,87 10 a la menos 11 Newton Metro cuadrado Kilogramo cuadrado Esta es una unidad Compuesta ¿No? Una unidad Que Es la unidad De la constante Multiplicada Disculpe Podría volver a repetir La constante G ¿Podría repetir Que es lo que hay Nada Sí Creo que Lo que me estás preguntando Es por las fuerzas Sí La fuerza De atracción Que es F1 Sí Las dos fuerzas Son iguales Que lo que mostrábamos Recién En el simulador Las dos fuerzas O sea Con la que El objeto 1 Se ve atraído Por el objeto 2 Es la misma fuerza Con la que El objeto 2 Se ve atraído Por el objeto 1 Una fuerza Se debe A la otra masa Y se calcula Entonces Con esta Multiplicación Que es La constante G De gravitación Que su valor Es este Que está indicado Acá abajo Multiplicado por Las masas En cuestión La masa De los dos objetos Dividido La distancia Que hay Ves R Como está ahí En el esquemita La distancia R Que hay entre Los centros De gravedad De los objetos Multiplicamos G Por M1 Por M2 Y todo lo dividimos Por R cuadrado Que es lo mismo A M1 Por M2 Y R cuadrado Y eso ¿Por qué? Obviamente Matemáticamente Es igual Pero si Las masas Tienen que estar En kilogramos ¿Por qué Tienen que estar En kilogramos? Por una cuestión De unidades ¿No? Que la constante G Tiene kilogramos cuadrados Entonces las masas No pueden estar expresadas Por ejemplo En toneladas Las tengo que tener Expresadas En kilogramos Después R Es una unidad De medida Perdón Es una unidad De longitud Y tiene que estar Por más que lo tengamos En millas O en kilómetros Lo tendré que pasar Y dejarlo en metro Para que Cuando lo eleve al cuadrado Me quede metro cuadrado Y con la G Que G tiene Esta unidad Que es metro cuadrado También se cancele De esa manera Metro cuadrado Y kilogramos cuadrados Se van a cancelar Igual ahora vamos a resolver Un ejercicio Va Ese que estábamos Habíamos planteado Va Que estaba ahí La consigna No la leímos todavía Y los kilogramos También se cancelan Y me va a quedar La unidad En newton La unidad de la fuerza Es expresada En el sistema Internacional Eso es más o menos Lo que habíamos hecho Después resolvimos En las clases anteriores Resolvimos este ejercicio Y este ejercicio Que tiene que ver Con gravitación Obviamente Con lo que estamos Haciendo hoy Y hoy nos concentramos Es un ejercicio Un poco más Complicadito ¿Sí? Un poquito Va Diferente No sé si la palabra Es complicada Diferente A los otros anteriores Dice Tres esferas uniformes ¿Lo ven, no? Estoy leyendo Me quedé solo acá también No, no lo vemos bien No, acá estamos Acá estamos Bárbaro Bueno Tres esferas uniformes Están fijas En las posiciones indicadas En la figura 1236 O sea Eso de que estén fijas Es bueno saberlo No se mueven Están de alguna manera fijas ¿Qué magnitud De dirección Tiene la fuerza Que actúa Sobre una partícula Muy chiquitita ¿Sí? Si vos lo multiplicás Por mil Serían 15 gramos Colocada en P P es este punto Lo que sería El origen de coordenadas Si las esferas Están en el espacio lejano O sea Son dos preguntas La B dice Si las esferas Están en el espacio lejano Fuera de alguna Atracción gravitacional Adicional O sea ¿Qué me está diciendo De esto? Tengo estas esferas Y no están Sometidas a la Atracción Por ejemplo La Tierra O por la Luna O por otro planeta No hay nada Que lleve Uno a traer al otro Básicamente De alguna manera Lo tengo que entender Como un sistema aislado Esto Solo actúa En fuerzas Debido a las A las masas Que están acá En la figura Eso me quiere decir Esa primera parte Es una condición Que me está dando Si las esferas Están en el espacio lejano Fuera de alguna Atracción Gravitacional Adicional O sea No hay nada adicional Eso me está diciendo Es simple El hecho Lo que trata de hacer Es simplificarme Esto quise decir Lo que trata de hacer Es simplificarme La vida No consideres Que está también La Tierra Y que tenemos La atracción De la gravedad De 9,8 No, no, no Nada de eso Están solo Los objetos Y como recién vimos Tienden a atraerse Los objetos Y una partícula De 0,0 Bueno, el mismo de antes Se suelta del reposo A 300 metros Del origen A 300 metros De acá A 300 Recontra lejos Porque vos fijate Que acá tengo Medio metro Acá tengo Medio metro Entonces acá En esta diagonal En todo caso Bueno, podemos ver Cuanto tengo Pero me dice Que está a 300 metros Del origen Está recontra lejos De esta situación O sea, voy a recibir Una fuerza Muy chiquita Porque estoy muy lejos Más lejos estoy Menos fuerza va a recibir La partícula Esta que está trabajando La que estamos poniendo Sobre una línea Inclinada 45 grados Bajo el eje X O sea, me está diciendo Que tengo el eje X Hay una línea Tendría que andar pensando En una línea inclinada 45 grados Bajo el eje X Menos X, perdón Tengo que ubicar Al objeto No acá en P Sino a 300 metros Me está diciendo Del origen En esa inclinación De 45 grados Después lo vamos a hacer Con geogebras Ustedes lo pueden visualizar Y dice Que rapidez tendrá La partícula Cuando llegue al origen Bueno, ese punto B Tiene Fíjate que es el Más completito Digamos, de los dos Porque Me hace Me tira toda una condición Tal vez Se te dificulta Comprender un poco El enunciado Y me pregunta Por una Velocidad Digamos Lo que nosotros Hicimos hasta acá Estoy molando De fuerza ¿Qué me hablas Ahora de velocidad? Bueno, sí Porque lo tengo Que relacionar Con la segunda Ley de Newton Chicos La segunda Ley de Newton Que después La vamos a recordar Si la recordaba Mejor Pero si Si no No hay problema La vamos a La vamos a Volver a recordar Así De ahí Vamos a sacar Algo Que me vincule Con la cinemática O sea Que me vincule Con el movimiento Para poder obtener El valor de rapidez Pero bueno Vamos a concentrarnos En la primera pregunta En la pregunta A Volvemos a leerla Me dice ¿Qué magnitud de dirección Tiene la fuerza Que actúa Sobre una partícula Que es colocada en P? O sea ¿Cuál es la fuerza Que recibe P? Eso lo que me está diciendo Entonces voy a recortar esto Y lo vamos a llevar Al Paint Sé que no lo ven Porque está en otra pantalla Seguro que no están Viendo lo del Paint Estoy convencido Que no lo están viendo Pero quédense tranquilos Que ahora Lo van a ver ¿Ven que lo llevo al Paint? ¿Ven esto chicos? Sí Muy bien Entonces Primero Vamos a ver Si se entendió el enunciado Con la primera pregunta A Eso quiero escucharlos ¿Qué me dicen ustedes? No cómo hacerlo No estoy preguntando Cómo hacerlo ¿Qué me dicen ustedes? De vuelta Chicos ¿Se entiende el enunciado Lo que pregunta? ¿Hay dudas? Yo lo que entiendo Es medio Hacer lo que hicimos En el ejercicio anterior Exacto O sea Esa P va a tener Una fuerza Hacia La masa De dos kilogramos Y también Hacia la de Uno Y hacia la otra También de uno Bien Bien Para 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 que eso Estuvo muy bueno Entonces me voy a recortar Esta imagen A ver si puedo Volver a pegarla por acá Y es la sincha Cruza Lo que de alguna manera El compañero está diciendo Es lo siguiente A ver si podemos Esta fuerza Esta masa P Está recibiendo Una fuerza Que es hacia Vamos a cambiarle De dos horas Que es Hacia Hacia la masa De un kilo Que es la fuerza Esta No sé F1 La puedo calcular Después Este compañero Dice También hay una fuerza Debido De atracción Entre P Con esa masa De 0,0 150 kilogramos Y el objeto De dos kilos También hay una fuerza De atracción Lo puedo regular La voy a llamar F2 Y también Tenemos una fuerza 3 Que hay una fuerza De atracción Con el otro objeto Esto es lo primero Que el compañero Está diciendo Quiero saber Si todos Entienden Lo mismo Acá Está bien Y cada una De las esferas Tiene su Entiendo La atracción De las otras esferas También Exacto Exacto Voy a Comentar Me vine bien Lo que están diciendo Obviamente La esfera Esta de un kilo También se ve atraída Con El punto P O sea Como te contaba En el simulador Anterior Vamos a ver Si podemos A ver Si tenemos La suerte De poder ir Al simulador Pues ya me quedo En el pasado No Es Esto Lo que está pasando Dos ojeras Tienen una fuerza Uno hacia el otro Y dependen De que De la distancia Que los separa Y que más De la masa Que tienen Más masa O menos masa Van a tener Mayor o menor fuerza Como están viendo acá Que se va alterando Eso es lo que me está diciendo Entonces volvemos al pain Entonces tengo Tengo claro La fuerza roja Va a ser igual La fuerza celeste Va a ser igual Y además El compañero Me dijo algo más No es que no te he entendido Te entendí César Pero ya que me dijiste eso Aproveché Para decirte Que claro Entre la fuerza U Entre el objeto Uno También hay una fuerza De atracción Con el objeto De dos kilos Entre el objeto De dos kilos También hay una fuerza De atracción Con el otro objeto Y entre Los dos objetos Chiquititos También hay una fuerza De atracción Bueno Todo este flecherío Divino Me encanta Perfecto Pero a mí Me preguntan Fijate Vamos a leer la pregunta ¿Qué magnitud Y dirección Tiene la fuerza Que actúa Sobre La partícula Colocada En P O sea Todas las otras flechitas Son muy lindas Pero no Me interesan Está bien Que sepan Que hay una fuerza Entre ellas Entre dos masas Hay una fuerza De atracción Tienen por dupla La traté de dibujar Con el mismo color Excepto Las que son en negro ¿Por qué no me interesan Las que son en negro? Porque los objetos Están fijos Y además me piden Sobre P Así que No tiene sentido Que me ponga A trabajar En las otras O sea Esas fuerzas Negras No las voy a resolver Así que Esas ya me las voy Sacando encima O sea No las voy a usar Y tampoco Me interesan Las fuerzas Que actúan La dupla roja Ni la otra celeste Ni la otra Tampoco son Fuerzas Que a mí me están Que me estén Preocupando Porque a mí me preguntan Sobre la partícula P Y sobre la partícula P Se siente atraída Por tres objetos Diferentes A mí me pregunta Por una fuerza ¿Qué magnitud Y dirección? Tiene la No las La fuerza Entonces si me habla De la fuerza Yo después Voy a tener que sacar Lo que se conoce Como fuerza resultante Entre estas tres fuerzas Voy a tener que Resolver Y sacar La fuerza resultante Entonces Paso uno Voy a sacar La fuerza uno Voy a sacar La fuerza dos Y voy a sacar La fuerza tres Eso es lo primero ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver esto? Bueno Con la fórmula Que te contábamos En cien Donde vos agarras La constante de gravitación G Y la vas a multiplicar Por la masa uno Por una de las masas Multiplicada por la otra masa En cuestión Y dividida por la distancia Que la separa Elevada al cuadrado La distancia que la separa Elevada al cuadrado Que Para el caso De Partícula P Objeto A Vamos a ponerle así A O no Para No A Uno Objeto uno La distancia es Medio metro Para El objeto Entre el objeto P Y la masa tres También la distancia Es medio metro Y para El objeto dos Y el objeto P La distancia No la tengo Pero bueno Creo que se puede resolver fácilmente Porque Acá tenés Una especie de cuadrado Que se forma de medio metro Por medio metro Y lo que te interesa a vos Es obtener el valor De la diagonal O sea vos tenés una cosa así Donde tenés los valores ¿Sí? Medio metro por acá Y medio metro por allá Entonces Sacar la diagonal Es Con pitahoras Y así Puedo sacar Esta línea La longitud De acá Y eso lo voy a hacer Con pitahoras ¿Lo recuerdan a pitahoras? ¿Cuánto te dio? Cero Raíz de dos sobre dos Cero Punto Setecientos siete Bueno Vamos a suscribirlo Eso me sirve Dice que la distancia Es la La raíz cuadrada De los otros Estatetos al cuadrado Es decir Un medio elevado al cuadrado Cero cinco al cuadrado Que es un cuarto Más Cero cinco al cuadrado O sea Un cuarto más un cuarto Un cuarto más un cuarto Me estaría quedando Que eso da un medio Y lo que me dice Compañero Mirá Me queda la raíz de un medio O lo hice todo Con calculador Y yo estoy Estallando No cualquiera Uno sobre raíz de dos O si lo racionalizas Raíz de dos Sobre dos O si lo haces Todo con la calculadora Te termina dando Cero setecientos siete Que es el número Que me está diciendo Compañero Y lo quiero cortar Al número Esto es un número Cortado Cortado ¿Por qué? Porque decía Cero setecientos siete Que se llama Truncado el número Está truncado Y su valor numérico Hasta el tercer decimal Es cero setecientos siete Estamos de acuerdo Con esto Entonces Chicos Que eso aparte La sabían bien ¿Entienden bien? Sí Oye entonces Lu ¿Cómo venís? Bien Bien Escuchando Escuchando Me da miedo Escuchando Escuchando No es lo mismo Que entendiendo Claro Pero entiendo Ah bueno Me alegro Entonces Es frustrante Si no Vos me tenés que frenar No me dejen No me dejen Hablar solo No me dejen Yo te lo pedí antes De que comencemos Ya saben Arranqué Siete y cuarto Ya son Vamos a estar cerca De las ocho de la noche Si sigo hablando solo Después de doce horas Es una locura Entonces Acá tengo que Voy a sacar La primera fuerza La fuerza roja Primero voy a sacar Las tres individuales Y después vemos Cómo sacamos Entre las tres Una sola Comenzamos por Multiplicar La constante G Y la vamos a multiplicar Por la masa Una de las masas Y por la otra Más involucrada En este caso La masa P Sería una Y la otra masa Sería la masa Uno Que en nuestro caso Es un kilo Y la distancia Que la separa Es medio metro Cero cinco Bueno Bueno ya está Ya puse cero cinco Estaba poniendo Todo genérico Cero cinco Todo sin reemplazar números Y a este lo rompé Cero cinco Y simplemente Hago este Este cálculo Si No tengo que Complicarme más La vida De eso Nosotros Fíjense Lo que les estoy diciendo Es esta ecuación Vamos a llevarla A vueltas Si no tienen Ven que estoy haciendo esto Simplemente Estoy utilizando Esta ecuación Vamos a pegar por acá Así que ustedes Deberían hacer este cálculo Entonces vamos a agarrar Calculadora A ver si podemos Resolverlo Tenemos todo Lo necesario Para obtener El valor de la fuerza Uno Y vamos a agarrar La calculadora Yo voy a hacer lo mismo Así lo hago con ustedes Ahí me da cuatro Por diez A la menos doce Cuatro Tengo una respuesta Pero verificarlo Sí Ahí voy a verificarlo Cuatro por diez A la menos doce Newton Voy a hacerlo todos juntos A ver si coinciden En esto Vamos a ver si coinciden Empezamos Multiplicando Vamos a poner a g Prendo la calculadora Seis coma sesenta y siete Arrancamos escribiendo Seis coma sesenta y siete En la calculadora Al lado del punto Tenés esto Que sería El por diez No tenés que escribir por diez Ponés ese exp Que está al lado del punto Lo tienen Generalmente Aparece por ahí Si no lo tienen Me lo dicen Menos once Que sería el exponente Que tiene El seis sesenta y siete Entonces en el visor Que la mayoría De las calculadoras Tienen visor Que queda escrito Lo que uno está poniendo Tiene que decir Seis sesenta y siete E menos once Está acá Y ahora vamos a poner por Y vamos a poner Una de las masas Que es un kilo Por uno Por la otra masa Que es la de P La de P la tengo Un poquito más arriba Me quedó acá Cero coma Cero ciento cincuenta ¿Sí? Y lo vamos a dividir Vamos a poner dividido Y vamos a abrir Paréntesis Acostumbremos No Que sobre No hay problema Cero cinco Cierro paréntesis Al cuadrado Es innecesario Ese paréntesis Pero lo vamos a poner Porque me prefiero Que se vayan acostumbrando A ponerlo Y no que espalde Y me tiene que Dar una respuesta Vamos a Apretamos igual Y me tiene que Dar una respuesta Esa respuesta Está en notación Científica ¿Coinciden con el número Que dice El compañero César? Sí, sí El mismo Hay coma Cero cero dos Dice Pero es lo mismo Redondeamos en cuatro Digamos Está bien Me gusta el concepto De redondeo No estoy truncando Redondeo Redondeo Porque dice Cuatro coma cero cero dos Por diez Ahora menos doce ¿Tú llegaste a ese número? Sí Oriana Sí Yo también Llegué Por lo menos yo te escuché Un poquito entrecortado No sé si Los compañeros Sí Sí Ok Bien ¿Coinciden O coinciden Que la fuerza tres Va a tener el mismo Valor numérico Nada más que va a tener Otra dirección Pero va a también Ser igual al valor De la fuerza uno Porque si vos lo pensás Un poquito Cuando voy a calcular La fuerza tres Tengo que volver a poner La misma constante G La misma masa P Y tengo que poner ahora La masa tres Pero la masa tres Es igual a la masa uno Y tengo que poner La distancia que hay Entre sus centros de gravedad Que también sigue siendo Cero cinco Así que Va a tener el mismo Valor numérico No voy a perder tiempo Haciendo el cálculo Tengo el mismo número ¿Coinciden en eso? Sí Sí Muy bien Muy 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 bien Hasta acá Re bien Voy a frenarlo un poquito No mucho Porque me voy a ir A ver Si puedo Siempre si puedo Siempre pidiéndole permiso A todo Acá GeoGebra Antes me frené Tuve que frenar la grabación GeoGebra Clásico Online Ustedes saben Que GeoGebra Clásico Online Es un aliado Para el estudiante No tengo que asustarme con esto Me viene muy bien Yo creo que entiendan Algunas cositas Que acá se pueden ver Fácilmente Yo tengo un vector fuerza Vamos a dibujarlo El vector fuerza Acá tengo Para poner puntos Acá tengo para poner Segmentos rectos y vectores Que justamente Voy a usar esta Acá tengo para hacer Rectas paralelas Figuras Circunferencias Elipses Medir ángulos Distancias Bueno Diferentes cosas Acá un poco de movimiento En el plano Nosotros vamos a concentrarnos En vectores Y yo voy a hacer Un vector fuerza Que es de 4 Y es para allá Que es este Para mí Ese vector No lo voy a llamar U Lo voy a renombrar Lo voy a llamar F1 Que es el valor De la fuerza 1 ¿Querés llevarlo Hasta 5? Porque es 0,5 El metro también Entonces te va a quedar Más menos una escala ¿La fuerza no era de 4? La fuerza Ah, la distancia Es 5 Yo lo hice De 4 de largo Por una especie De, a ver Busca una similitud Me olvidé, claro Me quiero olvidar Del ángulo Me quiero olvidar Del ángulo Listo, listo, listo La distancia Era 0,5 Sí Y también me quiero olvidar Del por 10 Elevado a Esto también Me lo estoy tratando De olvidar Pero tengo dos fuerzas Que valen F1 y F3 La vamos a renombrar Esta también La estoy tratando De 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 poner acá En el Tal vez estos puntitos Me sobran Así que Los puedo volar Se queda un poquito mejor La grilla Poder ir culada Vamos a sacarle un poco Para que sea un poco mejor Bueno, ahí lo tenemos Entonces La resultante Entre F1 Si solo estuviese El objeto 1 Chiquitito Ese punto 1 Que se encontraba acá ¿Se acuerdan? Ese punto 1 Que se encontraba acá Y ese punto 3 Que se encontraba acá Y ese punto P Que se encontraba por acá Si Está bien Olvidate la distancia Tiene razón Ahí El compañero Si solo Estuviesen Esos Dos objetos 1 Y 3 Evitando el objeto Grande 2 Que está por acá La resultante Entre La fuerza resultante Estoy tratando De dejarte un concepto Si no lo entienden Me lo dicen Se saca De la siguiente manera Mira Voy a ver si lo puedo hacer Con paralelas Voy a llevar Una paralela Ah no me lo perdono Paralela ¿Me tenés que Estar Repitido Vamos a poner De vuelta De C Una recta Paralela Al eje Ahí está Que pasa por C Y una paralela A la otra Fuerza Una paralela A la otra Fuerza Que pasa por B Eso De esta manera Donde se cruzan Estas dos líneas Se saca La La resultante La resultante Es El resultado De cambiar La fuerza 1 Por la fuerza 3 Por una Tercer fuerza Sacar esas dos fuerzas Y generar El mismo efecto Es decir Que A ver Si yo tengo Puedo cambiar Esta Vamos a poner Punteado Esta Vamos a poner Un punteado Entonces Donde se cruzaron Yo puedo Dibujar Un vector Este sería El vector Resultante Esto sería Una primer Resultante La vamos a Renombrar Esta sería La resultante Que hay Una fuerza Resultante Que hay Entre La Fuerza 1 Y la fuerza 3 No me permite Poner ese Le voy a poner 1 3 El concepto De resultante Lo tienen Necesitan Reforzarlo Que dicen Con dos fuerzas Es una cosa Ahora con más fuerza Es más enredado Es como Trabajamos Con los vectores Exactamente Pero ¿Se entiende El concepto Resultante? Por las dudas Por el silencio Generado Voy a hacer Yo tengo una pregunta Esa fuerza R 1 3 Es equivalente ¿Es equivalente A las otras Dos fuerzas? ¿Está bien El concepto De equivalente? Bueno Te pregunto ¿Es lo mismo Hablar De la R 1 3 Que de la F1 Y la F3? Voy a tratar De contestarte Eso Yo tengo Esta esfera Si yo tiro De la Esfera Hacia arriba Con una Intensidad De 4 Con una Fuerza De 4 Newton Tiro Hacia Arriba Solo Hacia Arriba Olvídate De todo Lo demás Tiro Solo Con F1 La Resultante Coincidirá Y será El valor De F1 Yo podría Cambiar F1 Por una Sola Resultante Que tiene El mismo Valor Que F1 Lo mismo Me pasaría Si solo Actúa F3 Si solo Actúa F3 Sobre el Objeto La Resultante Sobre el Objeto Puedo Cambiar Esa Fuerza 3 Por un Valor De Resultante Que equivale A F3 Hacia la R Ahora bien Si yo tengo Dos fuerzas La 1 Y la 3 Como en este Caso Estamos Viendo Yo puedo Cambiar Y sacar Esas Dos fuerzas Sacar Esas Dos fuerzas Que Generan Pensá Que esas Dos fuerzas F1 Y F3 Sobre el Objeto Este Que traté De Buscar En el Medio Ese Círculo Esa Esfera Que traté De Dibujar Generan Un Efecto Sobre La Esfera Bueno Es Reemplazable Ese Efecto Por el Efecto Que generaría La Resultante 1 3 Sacando La Fuerza 1 Y La Fuerza 3 Se Entiende O sea Yo puedo Poner O la Fuerza 1 Y la Fuerza 3 O Olvidarme De estas Dos fuerzas Vamos a ver Si lo tenemos Por acá Arriba Sacar Estas Dos Y quedarme Solo Con La Resultante O sea Poner Solo La Resultante 1 3 Genera El Mismo Efecto Genera El Mismo Efecto Que Poner Las Dos Fuerzas 1 Y 2 Y No Poner La Resultante Es Lo Mismo Es Yo lo Que Estoy Viendo Es Que Efecto Se Genera Sobre La Esfera Teniendo La Fuerza 1 Y La Fuerza 3 El Efecto Que Se Genera Es Fuerza Acá Puedo Evitar Pensar En F1 Y Pensar En F3 Claro No Tengo Su Intensidad Todavía Se Puede Calcular Si Se Puede Porque Hago Pitágora Tengo Un ángulo De 90 Grados Acá Tengo Un cateto De 4 Por 10 A la Creo Que Menos 12 Me Dijeron Otro Igual De ahí Puedo Sacar El valor De la Resultante Y Esa Sería Hasta Acá La Fuerza Que Actúa Hasta Acá Venimos Bien Se Entiende Este Concento Que Estoy Tratando De 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 Muy Bien Usted Dijo Que Si Se Hace Responsable Después Así Vamos a sacar Esa Resultante Voy a ver Si puedo Sacar Esa Resultante 1 3 Haciendo Entonces Como Reciente Comentaba F1 Elevado Al Cuadrado Más F3 Elevado Al Cuadrado Obviamente Las dos Fuerzas Son Iguales Así Que Sería Como Tener Dos Fuerzas 1 Al Cuadrado Sería Como Tener La Raíz De 2 Por F1 Dado Que La Raíz La Distribuye El Cuadrado Se simplifica Y Ahí Me Quedaría El Valor De La Resultante 1 3 Su Intensidad Obviamente Podés Hacer Toda La Cuenta Yo No Lo Voy A Hacer Voy A Poner Raíz De 2 Es Su Valor Multiplicado Por El Valor De La F1 Que Es 4 Exponente Menos 12 Y Eso Me Tenemos La Resultante 1 3 Terminé No No A Mí Me Pide Había Otra Esfera Más Que Era La Esfera 2 Así Que Voy A Sacar El Valor De La Fuerza 2 Si Volvemos A El GeoGebra Es Una Fuerza Más Que Hay La Voy A Dibujar En Esta Dirección No Sabemos Bien Su Longitud Me Quedó Sobre La Para Que No Me Quedó Donde Yo Quería Iniciando Acá No Sé Su Intensidad Todavía No Sé Cuánto Tiene De Largo Esa Fuerza Pero Yo La Voy A Dibujar Genéricamente Acá Encima Ahí Y Le Vamos A Cambiar Simplemente El Color Para Que La Veas A Esa Fuerza No Te 2 Y Como Tiene La Misma Inclinación Termina Siendo Colineal Termina Siendo Colineal ¿Saben Que Significa Colineal? ¿Saben Chicos Que Significa Colineal No Está Sobre La Misma Línea Estamos Sobre La Misma Línea Entonces Si Está Sobre La Misma Línea Nosotros Podemos Simplemente Sumar R 1 3 Como Tiene La Misma Sobre La Misma Línea Y Tiene Encima El Mismo Sentido Puedo Sumarla Porque Las De La Ferita P En La Misma Dirección Y Sentido Entonces A F2 Le Sumo R 1 3 Necesito Sacar F2 Le Sumo F1 3 Y Esa 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 Que Me Estaban Pidiendo Y Terminé La Pregunta A Volvemos Al Paint Quiero Ver Si Me Van Entendiendo Tendríamos Que Sacar Entonces El Valor De Esa Fuerza 2 Donde Voy Multiplicar La Constante G Por Masa P Por La Masa 2 Dividido La Distancia 2 Estas Dos Que Sacamos Anteriormente Elevada Al Cuadrado Eso Me Da La Fuerza 2 Y Luego Para Obtener La Resultante Total Esa Fuerza Resultante Lo Que Voy A Hacer Esa Como La R 1 3 Es Colineal Tiene La Misma Dirección Y Sentido Que La Fuerza 2 La Sumo Y Ahí Me Va A Quedar La Respuesta Definitiva Y El Esquemita En Cuestión Vamos A Ver Si Podemos Ir Resolviendo Esto Nosotros Vamos A Achicar Un Poquito A Ver Si Vienen Captando La Idea Vamos A Sacar El Valor De La Fuerza 2 Vamos A Para Sacar El Valor De La Fuerza 2 Entonces Aplico Esta Ecuación Lo Hacemos Todos Juntos Si Quieren 667 Ya Estoy Arrancando El Exponente Menos 11 Lo Multiplicamos Por La Masa P 0 0 150 Lo Multiplicamos Por La Masa La Otra Masa Que Era De 2 Kilos 2 Kilos Si 2 Kilos Si Señor Y Lo Dividimos Por La Distancia Esta Que Habíamos Sacado Antes Esta Distancia 2 0 707 Cuadrado Excelente Que Si vos Le vas Esto Al Cuadrado Si Vos Acá Habías Logrado Decir Oscar A mi Me había Dado A raíz De 2 Sobre 2 Si Le vas Esto Al Cuadrado Te Va Terminar Quedando 2 Sobre 4 Es decir 1 Medio Igualmente Si yo Agarro El 0 707 También Así Que Dejamos Ahí 0 707 Estoy Contando Nada Más Por Si Venís Entendiendo Todo Para Nada Sumar Un No me da Un valor Muy Lejano El anterior No sé Si es por La masa O la distancia Muy chiquita Es que Ampliamos La masa Pero También Ampliamos La distancia Entonces Tendríamos Más Fuerza Porque Tenemos Una masa Superior Pero La tengo Más Alejada De Entonces El efecto Se ve En Hermado Y Tenemos Lo vamos A redondear Al mismo Valor 4 Por 10 A la Menos 12 Así Que Cuando Lo sumemos Nos va A terminar Quedando Que La resultante Que La habíamos Sacado Acá Que Era 5 66 Más 5 66 Exponente Menos 12 Me va A terminar Quedando 9 66 Que Cuenta Que Voy a Mi Tema A Prueba 9 66 Por 8 66 O 9 8 Te No 9 Te lo Pregunto 9 A ver Que Dicen Los Chicos 4 5 9 Ok Listo Quiero Escucharlo La quiero escuchar a Luzmila A Briana No las quiero dejar afuera Quiero ver si Si más zonas Fueron Entendiendo Hacemos igual un resumen Si si yo me entendiendo Y Ariana Puso en el grupo Que se le corté internet O algo Preguntaba si quedaba la clase Grabada Ah si si Ponelo Si podes Si a uno me hace el favor Y le pone que si 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 Ya lo puse Entonces Está todo claro Por las dudas Resumen Si señor Yo me quedé En lo que sería La fuerza resultante Lo Asocié como cuando Hacíamos El módulo Puede ser Que hacíamos el módulo De dos vectores Algo así No O sea La suma Si Tenemos dos vectores Lo que pasa es que Estos dos vectores Son colineales O sea No tengo que hacer Ni teorema del coseno No tengo que hacer No sé Con que método Lograr Con que tema Con que se No sé A que lo asociás Pero cuando vos tenés Dos fuerzas Vamos a agrandar un poquito Esto acá Vamos a Me arrechar un poquito Cuando yo tengo Una fuerza Que va hacia la derecha Que tengo Otra fuerza Que va Hacia la izquierda Lo que puedo hacer Para obtener El valor de la resultante Es hacer el valor De la fuerza Uno Le resto El valor De la fuerza Dos Si la F1 Era la que iba Hacia la derecha Y la F2 Era la que iba Hacia la izquierda Eso Se va a ver reflejado Sin importar Si tienen una inclinación Supongamos Si la fuerza Dos era así Hacia allá En el punto P Y tengo Una fuerza F1 Que es Hacia el otro lado También se va a ver Se va a valer La misma ecuación Donde yo voy a Restarlas Porque tienen Distinta Digamos La misma dirección Que la misma recta Pero sentidos Que son opuestos Entonces Se restan Mientras estén Sobre la misma recta Son colineales En cambio Caso más simple Nuestro caso Cuando tenemos Dos fuerzas Que tienen La misma dirección En este caso Estas son Los mismos valores Pero no se maren con eso O son valores parecidos Una tiene 5 Y la otra Una F1 Y F2 Sin importar Si están así O si están Vamos a dibujarla En otra dirección Así Si las dos fuerzas F1 y F2 Tienen la misma dirección Y encima El mismo sentido La resultante Se saca Haciendo la suma Es como Pensarlo De la siguiente manera Vamos a Ponerlo En contexto Yo tengo Se me quedó Trabado El taco Si Un taco Debajo de Taco de madera Debajo de Este Como es La rueda Del auto No tengo forma De mover el auto Porque el auto Es un auto viejo Que quedó parado Hace un montón de tiempo No sé No lo puedo empujar El auto No sé Pensarlo como Tiene atada Esas casualidades Este taco Se me ocurrió Otro ejemplo Debe haber 250 mejores Que este Me pongo a tirar Con la soga Me pongo a tirar Con esta inclinación Para sacar el saco Que está De alguna manera Está sujeto Acá Está amarrado Está agarrado Yo me pongo a tirar Una raíz De un árbol No sé Pensarlo Como vos Quiero Quiero Y tiro Con esa inclinación No puedo Con esa fuerza F1 Que yo hago Venís vos Rodrigo Y me querés ayudar Y decir Che pará No hago fuerza Soga Vení que te doy una mano Digo bueno Vamos a agarrar La misma soga Que es larga Te la comparte Te la comparte Y tiramos Y tiramos Los dos Con la misma dirección Obviamente Tenemos El mismo sentido Los dos tiramos Hacia el mismo lado Pero tenemos Intensidades diferentes Tal vez Entonces El resultado El resultado De la resultante Es la suma Porque las dos tiran De al mismo lado Esto es Traté de darte un ejemplo Como para que Se comprenda un poco mejor Un poco más Más cotidiano Que se quiera Aunque tal vez nunca hicimos algo así Pero creo que se entiende Un poco más tal vez En nuestro caso Tenés entonces Que la fuerza 1 Y la fuerza 3 Como son iguales Generan una resultante Exactamente a 45 grados Justo En la misma inclinación Que está F2 Entonces Como F2 Tiene la misma inclinación Que la resultante Entre 1 y 3 Me simplificó la vida Porque me está pasando Lo que vemos acá Con el trujero Me está sucediendo Tengo por un lado Este La Resultante 1 y 3 Que forma el ángulo 45 grados Pero también tengo La misma inclinación Y sentido La fuerza 2 Entonces la hace Y por eso hice ese cárcel ¿Comprendido chicos? Sí, sí Gracias Excelente Bueno La pregunta Ya me la olvidé Pero creo que la contestamos Decía ¿Qué magnitud de dirección? La dirección 45 grados Ya está La dirección Podemos Con el esquema Con ese esquema Que estaba en GeoGebra Quedó más que claro 45 grados Lo marcás Nada más En el esquema Y listo Y la magnitud Bueno El valor que encontramos recién De 9,66 Por 10 a la menos 12 new Bueno Ahí está B Si no hay dudas Voy con la B Si las esferas Están en el espacio Lejano Fuera de alguna Atracción adicional Eso Nada Nada Como que no le doy Mayor importancia Entonces Y tengo una partícula Que se encuentra A 300 metros Del origen Sobre una línea A 45 grados Bajo De este Menos X Ya se hicieron la idea Porque yo me voy a llevar Con el GeoGebra O sea Lo lamento Pero el GeoGebra Vení para acá Vamos acá A ver Nuevo Me olvido de lo que hice No guardar Y chicos Yo me encuentro Con la siguiente Perdónen Pero si me encuentro Con Una esfera Ubicada acá La A La B Ubicada acá Y la C Ubicada acá Pero la P Ahora se encuentra Con una inclinación De 45 grados Nosotros vamos a poner El origen Lo vamos a poner Acá Lo vamos a llamar O Vamos a renombrar Lo vamos a llamar O De origen No es donde está P Si Lo bautizamos Con la letra O De origen En una recta De forma 45 grados Evidentemente Yo puedo formar Una recta 45 grados Fácilmente Si Juntando este punto Con este Tengo la recta 45 grados Esta es la recta Vos querés Esta es la recta Exactamente Vamos a buscar La punteada Porque Va a estar Sobre esa recta A 45 grados Formando un ángulo De Como dijo De 45 grados Debajo del eje Menos X ¿Cuál es el eje Menos X? Por las dudas Si no se entendió Te lo vamos a contar El eje Menos X Es el eje Que está a la derecha Perdón Es la izquierda Y 45 grados Debajo Es este eje Estos son 45 grados Este es el ángulo Que me estaba diciendo En palabras Tal vez Medio confuso ¿A dónde está El punto P? A 300 metros de O Sobre la línea punteada ¿Qué? Bueno Mirá Fácil Tengo que poner ¿Cómo? Está lejísimo Está recontra Lejos Lo voy a poner Para que lo veas Pongo un punto En el objeto Que va a estar Sobre la línea punteada Ahí lo tenés Voy a poner Que me mida La distancia Decime Cheque distancia Ahí entre D Y O Y me dice Mirá Oscar La distancia Que tenés acá Es de 1.25 Bueno no A 300 Lo tenés que poner O sea Voy a agarrar A este punto D Y lo voy a correr Un poquito ¿Te imaginas Lo que lo voy a correr? Lo voy a correr Un poquito ¿A dónde vas a ir a parar? Lejitos Así que vamos a agarrarlo Acá Al señor P Y se va A ir alejando De la situación A él me fui un poco lejos Me entusiasmé demasiado Chico Acá Se sienta Ya vamos Quiero ver El verito De contador Pero bueno Ahí lo tenés Creo que la idea Se entendió La idea de paso Ahí está Lo dejo ahí 253 La idea mía Es que Siento me da idea Que habremos La idea mía Es que lo entiendan Que entiendan De qué estamos hablando Estamos hablando De Estamos muy Lejos Muy lejos Entonces Ahora Bien Las distancias Chicos Es De Un montón ¿Cuánto es la distancia? Yo tengo que ver Con Acá tengo a quién A P En este lugar está P Vamos a renombrarla Este es P Esta es la partícula En cuestión Bueno Dicen Acá la pongo Pongo la partícula Y La suelto Pongo la partícula Ahí Y la suelto ¿Qué le va a pasar? Bueno Uno por ahí piensa Y no le va a pasar nada Sí Sufre una fuerza De atracción ¿Con quién? Con estas que están acá Mirá En el lejano 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 Con estas tres La tres celeste Con estas tres Sufre una nueva fuerza ¿Qué están? ¿A qué distancia están? ¿Puedo ponerme a calcular La distancia? ¿O puedo decirte Que están a 300 metros Porque la verdad Que están prácticamente A 300 metros O sea ¿Qué distancia hay? Vuelvo Por las dudas Si no se entiende Lo que voy a decir ¿A qué distancia está? El punto P De la partícula A Y 300 y un poquito ¿Puedo calcularlo? Sí, puedo Pero la verdad Me parece una pérdida A mí me parece una pérdida De tiempo Se puede calcular ¿Eh? Lo puedo calcular Yo en este caso Se lo dejo La parte de geometría Si les interesa Si quieren que yo la haga La hago Simplemente me parece Que no tiene sentido Nada más Pero Porque se encuentra Muy lejos 300 metros más Un pelín Ni siquiera Puedo hablar De un número Grande 300 metros 0,0 0,3 0,4 0,6 En el caso De la partícula 2 O la La que acá ya me ve Va a estar a 300 metros Más esta distancia Que ya habíamos calculado Que era 0,7 Así que estaría 300,7 Que no va a modificar Mucho la intensidad No va a modificar Conceptualmente Se podría pensar Una fuerza resultante De las tres esferas 1, 2 y 3 Podría considerar Que las tres fuerzas Son colineales Porque no hay Una Digamos Un efecto Muy diferente Está bien Pero una cosa Escolineal Que están las fuerzas Una arriba de la otra Ahora yo te digo Pensar que las tres fuerzas Que están cercanas Al origen Se podrían Sacar una fuerza Resultante De esas tres fuerzas Y pensar en una Única fuerza Que actúa Sobre la partícula Un concepto Lo que te estoy preguntando A ver cómo sería Y cómo lo hago eso Lo que me decís Medianamente lo entiendo Pero cómo lo hago Y podría sacar Primero Desde el origen Una fuerza Resultante De las tres esferas Y a eso Sumarle 300 metros A la fuerza Le sumo una distancia Necesitaríamos Una partícula En el origen ¿O no? ¿Eso es eso decir Que la partícula La considera Está en el origen? Yo pienso Digamos No sé si se justifica Invertir mucho tiempo ¿Viste? En esto Porque realmente A lo mejor Estoy diciéndote Algo que no corresponde Yo te digo Entre las fuerzas A B Y C Se podría sacar Una fuerza resultante No son fuerzas A veces son Tres masas Vos decís ¿Vos me decís Que ejercen una fuerza AP AP que lo tengo No, acá en el O Lo tengo allá atrás No, lo tengo en el O Está bien Necesitaría la distancia Está complicado Ok Lo tengo ubicado A 300 metros De la distancia Entonces Lo que nosotros Deberíamos hacer Es considerarlo Que se encuentra Ubicado A una distancia De 300 metros Más Bueno O más menos Lo que nosotros Tenemos que sacar Igual que hicimos Antes En el caso anterior Deberíamos sacar Vamos a volver Al paint Deberíamos hacer Esto mismo Sacar F1 F2 Y F3 Pero nada más Que ahora Son prácticamente Las tres Son colineares Prácticamente Para Para Los efectos No va a Modificarse Mucho esto Porque ¿Por qué no se van A ver Modificados Prácticamente? Y bueno Porque La distancia Es tan grande Los 300 metros Comparados Con el medio metro De la otra El 07 De la otra Son distancias Tan grandes Los 300 metros En comparación Que me terminan Quedando Si bien yo tengo Vamos a dibujarlas Así Las tres Las tres Masos Acá Las verdes Ahí Y tengo La masa P La tengo Ubicado Por acá La fuerza A la A la A la 1 Es prácticamente Colineal Con la fuerza A la 2 Si si Está claro Y es prácticamente Colineal Con la fuerza A la 3 Está bien En realidad Si nosotros Nos ponemos Quisquillosos Queremos ser Un poco Más precisos La fuerza 1 Tiene una leve Inclinación Lo voy a hacer Exagerado Por ahí Demasiado Dice Tiene una Inclinación Supongamos Esta Tengo La inclinación De 45 Grados Que vamos a hacer Más precisos Con otro color Y tengo La fuerza 3 Vamos a volver A la mitad Ahí Y Como se están Imaginando Tal vez La fuerza 1 La negra La que tengo Ahí negra Yo podría No lo voy a hacer Pero podría Descomponerla En una fuerza Perpendicular A esa recta Inclinada Y En la dirección De esa recta Inclinada Si Tengo una fuerza Con una inclinación Perpendicular Y en la misma dirección Y la fuerza 3 Le pasaría lo mismo Con otro color Verde Tendría Una inclinación Perpendicular Pero ahora Para el otro lado Y En la misma dirección Donde Estas dos Entre sí Se anulan Por más que yo Me ponga Como tienen La misma inclinación De esos 300 metros Van a tener La inclinación Respecto a esa línea De 45 grados Que no es mucho Ya lo sabés No es mucho Pero no tiene Sentido Que me ponga A ponerme Tan exigente Con esto Con números Si después redondeamos Cuando hacemos Los cálculos Terminamos redondeando Estas dos Las podríamos Entonces Se cancelan Entre sí Porque son En sentidos opuestos Tienen la misma dirección Pero sentidos opuestos Y las otras dos Son prácticamente De la misma longitud Que F1 Y F3 Por eso Que para los fines prácticos El valor Las vamos a considerar A las tres Que son colineales ¿Comprendido Lo que estoy diciendo? O más o menos Sí Acá está P Bueno Sacamos el valor De la fuerza 1 De la fuerza 2 Y la fuerza 3 Podemos Si quieren poner Que las distancias son A ver ¿Podemos sacar la distancia? Sí podemos Obvio Mirá Si querés Acá tenés Vamos a hacer Para que vean Que se puede Que no hay ningún problema No es algo Que no se puede hacer Vos tenés Medio metro Sí 300 metros Por acá Acá En este lugar Tenés el origen Vamos a marcar En verde Acá tenés el origen Acá tenés La partícula 1 Y acá tenés La partícula P ¿Cuánto vale La fuerza? La puedo calcular Perdón La distancia Esta Que vamos a hacerla En rojo ¿Se puede calcular? Sí Se puede calcular ¿Cómo lo hago? Bueno Solo Lo voy a hacer Voy a hacerlo Para ver Que está cerca También del 300 Y no cambió mucho Para que Para que les quede Resuelto Bueno Pero si yo no lo quiero Redondear ¿Cómo lo hago? Bueno Vos tenés que así Hay 90 grados Y Este es el eje E Menos X Acá En el eje Y Tengo ubicada A la partícula 1 Y bajo 45 grados Acá tengo 45 grados Más Por lo tanto Este ángulo Chicos Es la suma De 45 grados Y 90 Es decir Es 135 grados Entonces Por teorema Del coseno Por teorema Del coseno ¿Lo recuerdan Al teorema Del coseno? ¿No? El teorema del coseno Dice Una longitud De un triángulo Supongamos esta Que en nuestro caso Es la distancia 1 Que quisiera averiguar Cuanto vale Que yo les estoy proponiendo Que la dejemos redondeada En 300 metros Esa distancia 1 Va a ser Este Elevada al cuadrado Es igual a Como si fuera Pitágoras Chicos Es igual a Los otros catetos Al cuadrado Es decir 05 al cuadrado Y 300 al cuadrado Menos el doble Producto De esos valores Es decir De 05 Y de 300 Multiplicado Por el coseno Del ángulo Que forman Entre ellos Multiplicado Por el coseno De 135 Yo lo voy a terminar Simplemente Para que vean esto Nada más El único objetivo Que tiene Es que ustedes Vean cuánto 0 Después Si en todo caso Si a alguno le interesó Quiere saberlo Un poco más Quiere pensar En cómo sería En otra situación Ustedes me pidan Chicos Esto es para ustedes Tienen que entender Así que si no se entiende Me dice Esto distancia 1 al cuadrado Me da 90.212 Que si yo 38 Que si yo Hago la raíz cuadrada Me da que la distancia Es 300.35 Bien O sea La distancia 1 Es 300.35 Ya que lo tengo hecho Ahora Lo vamos a hacer Con este número Ya lo tengo hecho Pero podría haber laburado Con el otro ¿Por qué? Mira Fijate Cuando yo voy a calcular El valor de la fuerza 1 Se calcula Con la constante G Multiplicado Por la masa P Multiplicado Por la masa 1 Dividido Esa distancia 1 al cuadrado Se ha dividido Esta bestia Chicos 90.212 90.212 Ahora Si vos 300 Le elevas al cuadrado Es 90.000 Dividir por 90.000 Dividir por 90.212 No va a cambiar No va a ser significativo Para sacar este 1 No me va a variar Tanto el valor numerico ¿Entiendes? ¿Por qué no le estaba dando Mayor importancia? Ahora ya lo tengo Y entonces Bueno Pues Usémoslo Porque lo tengo Entonces Vamos a hacer la cuenta Sería 667 Exponente menos 11 Lo multiplicamos Por la masa de P Que era 0.0150 Lo multiplicamos Por la masa 1 Que era 1 kilo Y ahora lo dividimos por Y ahí voy a escribir El número este 90.212 Eso me da Pero Para No sería La raíz Ah Simplificaste la raíz Con el cuadrado No, no, no Lo que di Lo que digo La distancia no era 300 300 coma Algo, ¿no? 300 coma 300 coma 35 Que como la fórmula Me pide que lo eleve Al cuadrado Ah, ok Claro El que era Claro El que era antes De sacarle la raíz Sí, sí, sí A mí Usando estos números Usando estos números Medio De respuesta 1,109 Y después Por 10 Elevado A la menos 17 ¿Qué significa Chicos? Que elevado A la menos 17 Que la coma En lugar de estar acá Está 17 Lugares a la izquierda Ahora Simplemente Es muy chiquito Claro Es muy chiquito Viene 0 coma 16 ceros El 1 1 0 9 Es un número Muy chico 0 coma 16 0 0 0 0 16 16 0 1 1 0 9 Ahora Si yo en lugar Si yo en lugar De poner Nada El número Que usamos recién Lo hubiese hecho Con 300 metros Para que ustedes vean Por qué no le está dando Mayor importancia La respuesta Que hubiese sido Un error Hubiese sido 1 1 1 1 Que si yo lo redondeo A dos decimales Como después viene un 9 Todo el mundo le hubiera redondeado A uno Este Porque después viene un 9 Si Y este vendría Por 10 también A la menos 17 Digamos No Se ve muy modificado Eso estoy queriendo Mostrarles Nada más Ya está Ahora lo tengo hecho Puedo trabajar con este número Pero es hilar Fino Por eso le decía que Para este ejercicio Como La distancia Va elevada al cuadrado Voy a tener un número Muy grande No hay una diferencia Tan grande Al dividir Eso es Lo que ya se percibía No me cambia mucho Tener 300 metros O 300,35 Ya está hecho Listo Ahora Si Lo entendieron Bárbaro Si no me preguntan Porque quiero Que se entiende La distancia 3 Va a ser igual A la distancia 1 Y la distancia 2 Ya habíamos dicho Que eran los 300 Más los 0,7 anteriores O sea La distancia 2 Va a ser También El mismo Número O sea Va a ser Utilizando el mismo Número anterior O sea La fuerza 1 Y la fuerza 3 Son iguales Y con la fuerza 2 Voy a usar La constante G La masa P La masa 1 Perdón 2 Que es de 2 kilos Y la distancia 2 Va a ser Esos 300,7 300,7 0,7 Esa va a ser La distancia Si la hacemos Perfecto En metros Elevada al cuadrado Y ahí me va a dar El valor De la fuerza 2 Las fuerza 1 Y la fuerza 3 Las considero Prácticamente Colineales Así que las voy a poder sumar Fuerza 1 Fuerza 2 Y fuerza 3 Las voy a terminar Sumando a las 3 Pero primero Quiero saber Si me vienen entendiendo Si me vienen entendiendo Chicos Porque si hablo solo De vuelta Yo sé que A veces me entusiasmo Me tienen que Estrenar un poquito Este es un ejercicio De ustedes Por eso es que Calculo que no me mandan A pedir churros Con el ejercicio Porque simplemente Es un ejercicio Que no No es de mi autoría No me pueden decir nada Y a mi acá Me está dando Una fuerza No sé ustedes La resolverán Pero me da 2,21 Por 10 A la menos 17 También Obviamente Significa que tengo 17 ceros Perdón 16 ceros Por lo tanto La resultante Que vamos a suponer Prácticamente Que puedo hacer La suma de F1 Más F2 Más el valor de F3 En nuestro caso Va a ser entonces El valor de F1 Es decir Este número 1,21 109 Por 10 A la menos 17 Lo voy a tener Que multiplicar por 2 Porque hay dos de esas Y le voy a sumar 2,21 Exponente Menos 17 Y me da Que la resultante Me dio Que en ese punto Es 4,42 Por 10 A la menos 17 Newton Sé que el ejercicio Tiene su magia Tiene su complicación Espero que se haya entendido Lo que teníamos que hacer nosotros Una de las cosas Que teníamos que hacer Me pedía ¿Qué magnitud de dirección Tiene si las esferas Están en un punto lejano A 300 metros del origen En una recta inclinada A 45 grados Y además después Me pregunta Con una rapidez Si esto se entendió Si esto se entendió Lo que nos queda pensar Lo vamos a pensar De una manera simple Lo vamos a pensar De una manera simple Es que La fuerza La sumatoria De la fuerza Que es igual A la masa Multiplicado Por la aceleración Nosotros lo vamos a pensar De la siguiente manera Vamos a pensar Que la sumatoria De la fuerza Va a ser La fuerza resultante Es decir Ese valor De fuerza resultante Que recién calculamos La masa Va a ser La de la masa P Y de ahí Podríamos averiguar Cómo se acelera Una vez Que sacamos eso Si bien Nosotros Sabemos Que a medida Que el objeto Se va Aproximando Al origen O Fijate Vamos a hablar Al geogebra A medida que Se aproxima Al origen Lo que va a suceder Es que Las fuerzas Van a ir Modificándose Pero para no hacer Un ejercicio De fuerzas variables Que tal vez Tengo que meterme Con integrales Y demás Para no complicar La vida Innecesariamente Yo creo Que el ejercicio No buscaba Que me meta En ese lío A ver A ver Que opina El docente Pero bueno Se lo puede preguntar Lo podemos considerar Como que Bueno Esa es la fuerza Que actuó Listo Generó una aceleración Sobre el objeto Y ahora Lo que hago Es trabajar En ese MRV Pensando Cuánto tiempo Va a tardar En llegar A recorrer A recorrer Esos 300 metros Y con qué velocidad Va a llegar A ese origen De coordenadas Tengo que pensar Como fuerzas variables Ya tendría que irme Por el lado De las integrales Así que Se lo voy a dejar ahí Voy a reemplazar 4,42 Por 10 a la menos 17 Newton Le damos a poner Newtons Le damos a poner El valor de la masa 0,0150 kg Y ahí averiguamos El valor De la aceleración Con esa aceleración Podemos pensar Cuánto tiempo va a tardar O con qué velocidad va a llegar Para recorrer eso Yo voy a hacer Este cálculo Y voy a pasar Dividiendo 0,0150 Para devolver El valor de la aceleración Obviamente Me da una aceleración Chica Era lo que esperaba Inicialmente Me da 2,9 Pero la No te confíes No es 2,9 metros Por segundo Ojalá 2,9 por 10 A la menos 15 Tengo 14 ceros Antes del 2 Esta unidad Si es metros Por segundo cuadrado Es la aceleración Nosotros también tenemos Una ecuación Que muchas veces Se conoce Como ecuación Complementaria Que dice Que la aceleración Es igual A la velocidad Final al cuadrado Menos la velocidad Inicial al cuadrado Dido el duplo Del desplazamiento El duplo Del desplazamiento Para nosotros Son 600 metros La aceleración La tengo La velocidad Inicial También La tengo Porque suponemos Que Porque creo Que lo dice Enunciado Que lo dejan En reposo Lo dejan En libertad Me da la idea De que la velocidad Inicial Es 0 Así que de ahí Voy a poder Averiguar La velocidad Final Entonces La aceleración Multiplicado Por el doble Del desplazamiento Que tiene que hacer O sea El doble De 300 Eso me va a dar El valor De la velocidad Final Al cuadrado Es decir Vamos a hacer La cuenta Esa aceleración Multiplicada Por 2 Y multiplicada Por 300 Me da 1,77 Yo ya que estoy Le voy a hacer La raíz cuadrada Para ver Con qué velocidad Llega Si contesto La pregunta Y la velocidad Final Me termina Quedando Una vez que hice La raíz cuadrada Lo dicen 2 Díganme Si no les dio 1,33 Por 10 A la menos 6 Métros Por segundo Esta ecuación Escribimos acá Es una ecuación Complementaria Y es para no hacer Un sistema De ecuaciones Entre las dos Primeras ecuaciones Entre la ecuación Horaria De la posición Y la ecuación Horaria De la velocidad Esta ecuación Se conoce Con ese nombre Fórmula Complementaria Sirve Bastante Para este tipo De ejercicio Que es más que Díganme Si se entendió Todo Si hay muchas Preguntas Vamos Tratando de Contestarlas Pero Si sabía Yo sabía Que iba a ser Una clase Difícil Por eso Me fui anticipando Chicos Y tratamos De hacerlo En varias etapas Por eso Fuimos tratando De ir dejando Algunos conceptos Para que No se queden Tal vez En la formulita De gravitación Nada más Porque teníamos Algunos conceptos Que teníamos Que ir dándole Vuelta E ir repasando Así que Los escucho Quiero saber Si se entendió Todo Si no Que parte no No si se entendió Yo tal vez Hubiese Errado Como dijo También hoy César Tomar La fuerza Que habíamos Calculado Anteriormente Y a partir De ahí Tal vez Buscar Otra fuerza Y ahí Ya lo hubiese Pifiado Como loco Tal vez Si Ahí lo hubiese Pifiado Como loco Porque el objeto No se encontraba Ubicado En En el origen En el origen Claro Originalmente O sea Esa fuerza Que teníamos Hecha anteriormente Estaba buenísima Estaba bien hecha Estaba todo muy lindo Pero era con el objeto Ubicado en el origen Y a mí me dicen No bueno Ahora Si yo no leí mal La consigna O por él Yo no leí la lectura Vamos a leer la vuelta De la consigna Dice Si los esferos Están en el origen Bueno En la primera parte Nada está en la coma Y la partícula De 0,015 kilos Se suelta Del reposo Ahí estaba La idea del reposo Sabía que había dicho Que la velocidad inicial Era cero A 300 metros Del origen Sobre una recta inclinada 45 grados Me está diciendo Que ya no está más En el origen No tomes esa fuerza Yo puedo usar esa fuerza No Digamos No porque no tengo esa fuerza Yo tengo Ahora tengo Una segunda situación Con Tal vez Con algo Anclado Que son las Tres esferas iniciales Que se encuentran Ancladas Porque dice Que están Están fijas En las posiciones Indicadas En las figuras Y lo único Que se mueve Es P Pero tengo Una segunda situación Donde P No está en el origen Entonces Con ese valor Y además Supongamos Con ese valor De fuerza Que habíamos sacado Anteriormente Que anda por acá Esta fuerza Que habíamos sacado Anteriormente Tampoco me hubiese Servido mucho Porque Y después ¿Qué hago con esa fuerza? Si no es la fuerza Que tengo A 300 metros Esa es la fuerza Que tengo En el origen ¿Está bien? Lo único Que acá tiene Y esto es importante Si ustedes tienen La chance La oportunidad Más lo que tienen Este ejercicio La guía Y además Tienen la posibilidad De ver Yo leo El espíritu Del ejercicio Porque me pregunta Por la aceleración Y los otros ejercicios Vienen en la misma Sintonía Así que yo Entiendo De que no hay Que aplicar Integrales Me parece Una locura A este ejercicio Además de todo Agregarle Integrales Para ver Con qué velocidad Llega Ahí Me parece Innecesario Hacer terrible Esfuerza ¿Por qué? Te cuento Los integrales Porque obviamente La fuerza De 966 Es en el origen Y yo tengo En la otra punta Una fuerza De 4,42 2 por 10 A la menos 17 La fuerza No se mantiene A medida que El objeto Se va acercando Va recibiendo Mayor valor De resultante Y con mayor valor De resultante La aceleración También va variando La aceleración Varía conforme El desplazamiento Entonces Como la aceleración Va variando No lo puedo considerar Y trabajar Como un movimiento En MRV Pero yo Entiendo el espíritu Del ejercicio Que lo que quiere decir Es La suelto ahí Actúan esas fuerzas Bueno Olvidate Actúan esas fuerzas Y ahora ¿Cómo se va a estar hoy? Eso es lo que hice Díganme si se entendió todo Si quedó alguna otra duda La tratamos de subsanar Y si no Nos vamos a tratar De leer el ejercicio Del examen Que ahí voy a Voy a Voy a necesitar Nada Mucho Algunos conceptos Teóricos nuevos Que lo tenemos que ver Para este ejercicio Puntualmente Pero primero Me quiero quedar tranquilo Con esto ¿Este se entendió bien? Sí, sí Sí, sí Bueno Te digo lo que me pasa a mí Yo te voy siguiendo Y te entiendo Porque Me va llevando Ahora me toca a mí Hacer este ejercicio Y ya Bueno Es un viaje Sí Y sabés César a mí me pasó lo mismo A mí Me decepciona ¿Entendés? Porque vos fijate El tiempo que dedicamos Vos un crack con esto Imaginate como alumno Hacer esto ¿Entendés? No, pero Lo que pasa Cuando lo vas Siempre a la rueda Sí, pero si vos Lo mirás bien Vamos a chistarlo Entiendo lo que dijiste Pero si vos lo mirás bien Hay cálculos Sí, pero no Para estar Una hora y media Escribiendo Yo hago una hora y media Porque paro Pregunto Leo Vuelvo a hacer la cuenta La verificamos Revisamos Si se entendió todo Vuelvo Analizo el triangulito Yo no hubiese Analizado esta distancia Hubiese puesto El 300 metros Me hubiese quedado Con este 1,1 No me hubiese cambiado Resultado De la resultante Prácticamente nada No me hubiese generado Una aceleración Con una diferencia El importante Hubiese ahorrado Un montón de tiempo Porque no hubiese Trabajado Con el teorema Del coseno Si quieren Les refuerzo El teorema del coseno Como sería Se los explico Con un triángulo Con otros lados Pero no No te quedes Con esa idea No, pero Es triángulo No me sigue Más o menos Podríamos Vamos a ponerlo así Vamos a borrarlo un poquito Podríamos rotarlo Si puede Así lo tienen El teorema del coseno No es tan complicado Que viene bien Que lo sepan Porque por ahí En algún otro ejercicio Le suman Y lo necesitan Y se van a acordar De mi para siempre Acá tenemos un vértice Con un ángulo Vamos a llamarlo A Lo mismo A este vértice Lo vamos a llamar B Y lo mismo A este vértice Lo vamos a llamar C Conceptos matemáticos Chicos El lado que está enfrente Del ángulo A El que está enfrente El que está opuesto Lo voy a llamar A Al que está enfrente Al ángulo B Lo voy a llamar B Y al que está enfrente Al ángulo C Lo voy a llamar C Me maté Bueno El teorema del coseno Dice Que un lado cualquiera Al cuadrado Es igual a los otros dos Al cuadrado Menos El doble producto De esos dos O sea El doble producto De B y de C Multiplicado Por el coseno Del ángulo Que tiene enfrente Al lado A O sea El lado A Tiene enfrente El ángulo A Eso es lo que usé antes Lo que usé anteriormente Y eso lo puedo repetir Por ejemplo Para B al cuadrado También puedo decir lo mismo B al cuadrado Es igual a los otros dos lados Al cuadrado Menos el doble producto De esos dos Por el coseno Del ángulo Que tiene enfrente El ángulo B Que tiene enfrente Nosotros que ven Llamé A, B y C Para hacerlo sencillo Y C al cuadrado Es igual a Los otros dos al cuadrado A cuadrado Más B al cuadrado Menos el doble producto De estos dos Y multiplicado por El coseno Del ángulo en cuestión Que es la característica De la ángulo C Este es el teorema del coseno Se los dejo anotadito ahí Para que lo tengan Para que entiendan De dónde salió Ese triángulo Y cómo resolvimos Esta situación Bueno, apliqué Ese teorema Me concentré En el triángulo superior Y apliqué El teorema Nada más Fijate que vos tenías D1 Y el que estaba Enfrente de D1 Era 135 Pero nada Como te dije No era necesario Hacer toda esta parte La hice Para que vean Que no era un capricho mío No hacerlo O que No iba a modificar En absoluto O sea Iba a ser Tan minúsculo Que no No tenía sentido Agregarle tanta complicación Al ejercicio Ahora Vamos a dialogar Un pelito Si yo me pongo Y esto es muy importante A resolver los ejercicios De la guía Y hago El 12-8 Hago El 12-13 Pará Del 12-8 Al 12-13 Tengo algunos ejercicios En el medio Bueno Pero Si yo primero rehago Estos ejercicios Que hicieron conmigo El 12-8 Rehago el 12-13 Lo hago a conciencia Voy agarrando de la mano Lo voy haciendo Tratando de hacer solo Llego después Al 12-49 Que está un poquito más lejos Y también lo hago Y lo voy entendiendo Está bien Sufro un montón Y me pongo Y hago ejercicios Que están en el medio De acá Del 12-2 El 12-3 El 12-4 No me acuerdo la guía Pero Entiendo que tiene Un montón de ejercicios Nada Yo traté de ir Justamente Ir pasando De menor A mayor Complejo Cuando yo leí La parte B Sabía que tenía Para rato Sabía que tenía Para rato Sabía que es un ejercicio Largo Pero si lo tengo que hacer Se resuelve En 20 minutos Media hora Lo resolves Un estudiante Lo resuelve Y sabés lo que tenés que hacer Pero para eso Hay que practicar Lamentablemente Hay que practicar Vamos a leer El siguiente ejercicio El ejercicio De final Que me pasó La compañera Dice Se desea Hacer una Este Este involucra Varios contenidos Chicos Tal vez Hoy no lo vamos A terminar No Lo más probable Que no lo terminemos Por la hora Pero si Lo quiero dejar Encaminado Para que ustedes Traten de hacer El esfuerzo De ir Haciendo algunas cositas Si puede Si puede Si puede Dice Se desea Hacer un lanzador Que envíe un cohete De 150 kilos Hasta una altura De 10 kilómetros Para que luego Se enciendan Sus motores Voy de vuelta Chicos Voy de vuelta Un lanzador A ver Se desea Hacer un lanzador El lanzador Está en la tierra Ok La tenemos En la superficie terrestre Que envíe Un cohete De 150 Hasta 10 kilómetros De altura Para que luego Ahí Se enciendan Los motores Del cohete O sea Como que le pegamos Un honderazo Como que lo pongo En una hondera Y de ahí Lo tiro Desde la tierra Lo tiro Y cuando Alcanzo Una altura Determinada Activan Los motores Que tiene De propulsión El cohete Y continúa Viajando al espacio Los motores Deben encenderse Cuando el cohete Tenga Una velocidad De 30 metros Sobre segundo Ah Me dice ahí Ese dato Además Y tienen una fuerza De empuje De 200 newton Estos son Nuestros datos Yo tengo que Ir pensándolo La fuerza De 200 Esa fuerza De empuje De 2000 newton Genera un afecto Sobre el cohete ¿Cómo? Y con la segunda Ley de newton La que vimos recién Que la fuerza Es igual a la masa Por la aceleración Lo va a acelerar En el espacio Entonces Cuando obtienen Esos 2000 newton Despreciando La resistencia Del aire Claro Ahí ya No considero Fuerzas del aire Dice Pregunta Inicial Que me hace El enunciado Vamos a leerlo A ver Si ustedes coinciden Conmigo ¿Verdad? Quiero correr esto Primer pregunta La velocidad Inicial Que debe Se Debe dar Que debe darle El lanzador Al cohete Y el instante En que deben Encenderse Los motores ¿Verdad? A ver ¿Qué entienden De eso? Esa primer Pregunta ¿Con qué Conceptos Lo puedo Resolver? Es un ejercicio Como saben Chicos Integrador No voy a resolverlo Exclusivamente Con lo que vimos Recién Entonces Tengo que Llevarme A pensarlo De otra manera O sea Con contenido Que vimos Antes Hay una primera Etapa Que es hasta Antes De que se Enciendan Los motores Claro Y de esa Primera etapa Te está dando Entiendo La velocidad Final Y te está pidiendo La velocidad Inicial Muy bien Me encantó Me encantó Lo que dijo Compañero La velocidad Inicial ¿Cuánto sería? No la sabemos La velocidad Final ¿Cuánto sería? Treinta Treinta Quiere que llegue A treinta Vamos a hacer un dibujito Para entender esto Y veamos Si ustedes pueden Luego Trabajar Y sacar La primera pregunta La primera pregunta La podía hacer Sí Con los contenidos Que salía antes Sí En realidad Rodrigo No Venía todavía En estos momentos No me acuerdo Vos creo que Compañero César Tampoco Estaba en esos momentos Viniendo todavía Cuando estábamos Viendo Tiro vertical ¿No? Sería un tiro vertical Un tiro vertical Un tiro vertical Un tiro vertical Y yo estoy haciendo Entonces ¿Qué es? Lanzando Un objeto De la Tierra Vamos a hacer Buscar nuestra Tierra Esta es mi Tierra Si no más Y lo que yo tengo Que entender Es que ese cohetito Que nosotros Lo voy a dibujar No voy a hacer Hacer en negro Inicialmente está acá Tiene una velocidad Inicial Que no sé su valor Pero tiene que salir Con una velocidad Tiene que salir disparado No puede ser Que velocidad inicial cero ¿Sí? Va a ser una flor De velocidad Bastante A medida Que se aleja 10 kilómetros Más arriba Me dice Tiene que tener Todavía Una velocidad De 30 metros Por segundo Eso me está diciendo En ese momento El cohete Vamos a cambiar el color El cohete En ese momento Tiene que encender Los motores ¿Qué distancia hay? Bueno 10 kilómetros Esta distancia Que hay de acá Inicialmente Son 10 kilómetros Tengo que hacer Un tiro vertical Entonces Con un objeto Que alcance 10 kilómetros De altura Exacto Es una manera De resolverlo Esa es una forma De trabajar Y nosotros Recién Les di Y yo les di recién Algo que Ahora me doy cuenta Que les va a servir Para esto también Les di una ecuación Complementaria Chicos Les dije que La aceleración Es igual A la velocidad final Al cuadrado Menos la velocidad inicial Al cuadrado Y el doble Del desplazamiento ¿Y cuánto vale La aceleración Del objeto En este caso? Cuando yo lo lanzo Yo acá lo disparo ¿Sí? Como si fuera un tiro Como si fuera que Nada Levanto el arma Empuñada Hacia el cielo Y aprieto el gatillo Recibe una aceleración Inicialmente Mientras está en el arma Pero luego Los 10 kilómetros Restantes Porque en el arma Tiene cuánto De recorrido ¿Sí? Bueno En el lanzador De cohete ¿Cuánto tiene de recorrido? 3 metros 5 Comparado con los 10 kilómetros Que tengo acá Que sean 100 metros No es nada No van a ser 100 metros Van a ser 10 metros No importa Cuánto lo acompañe Al cohete No me está preguntando Por la aceleración Que sufre Mientras se está lanzando La aceleración Que hay en este recorrido De punto verde A punto verde No es otra Que la señorita ¿Quién? ¿Quién acelera? Chicos ¿Quién? ¿Cuánto vale ¿Quién? Menos 9,8 Menos 9,8 Me gusta que me dijiste Menos Porque ya Me evitas Aclararlo Muy bien Igualmente Vamos a hacer La aclaración rápida Decimos que vale Menos 9,8 Y no 9,8 Porque tengo Las velocidades Que son hacia arriba O sea Que tienen esta inclinación Que es de 30 Y la gravedad Que se enfrenta A la velocidad Entonces no puede Tener la misma El mismo signo La velocidad Y la gravedad Entonces chicos Velocidad final La tengo 30 Dato Listo La aceleración La tengo Menos 9,8 Dato La distancia recorrida La tengo 10 kilómetros Dato De ahí Despejo La velocidad De disparo En brome ¿En serio Contestaba la pregunta De la velocidad Inicial con eso? Sí De ahí saco La velocidad Inicial Luego Luego Se los dejo Para que lo hagan No lo voy a resolver Ahora Si lo entendieron Lo que quiero Pregunta Si no lo entendieron Pero si lo entendieron Les voy a decir La segunda parte La segunda parte Planteando de la ecuación Que altura Es igual a Velocidad inicial Por tiempo De un tiro vertical Menos la mitad De la gravedad Por el tiempo al cuadrado De acá Si vos tenés O no Más fácil Pará Esta no La ecuación de velocidad Si vos tenés La velocidad Que va a ser de 30 La velocidad inicial Que ahora ya la vas a tener Porque primero hiciste esto Hiciste esto De averiguar La velocidad inicial Ya no va a ser Un interrogante para vos La velocidad inicial La tenés La velocidad final La gravedad La tenés Y el tiempo Es lo único Que no sabes De ahí voy a poder Contestar De la pregunta Uno Voy a poder contestar También La segunda parte De la pregunta El instante En que deben Encenderse los motores Y ahí terminé Terminé la pregunta Uno Díganme Si entendieron La pregunta Uno Unos cuantos contenidos En un solo ejercicio Está bueno Va Completo Digamos En un solo inciso ¿Cómo decís? Elu En un solo inciso Ya pregunto Un montón de cosas En un solo inciso Me pregunta Por velocidad Y tiempo Me hacen dos preguntas Me llevan a trabajar En una unidad Que hace rato Que nos metíamos Trabajamos En tiro vertical Nos metimos En otro tema Eso es cierto Para la segunda parte Tengo que Contarles Algunos conceptos Que no Tenemos Vistos En realidad Con Con Yo recuerdo Que cuando Dime la sí No me acuerdo Con César Con vos Sé que no lo vimos Pero Lo necesito Tal vez Acá Que tienen que ver Con Movimiento circular ¿No? ¿Por qué? Porque dice que Se decía que el cohete Alcance una órbita De 550 kilómetros Sobre la superficie terrestre Es decir ¿Viste que estábamos acá? Que parecía que estaba Re lejos No, no, no Lo quiere A 550 kilómetros Lo quiere ubicar De la Tierra A 550 kilómetros Y me dice que Obviamente Ahí me pregunta Con qué velocidad Tiene que orbitar Y cuántas vueltas Dará Por día Alrededor de la Tierra Entonces Ahí voy a tener que repasar Algunos conceptos De MCU O Movimiento Circular Uniforme Voy a tener que Recordarles Algunas cositas Y después voy a Lo que les comentaba antes Es aconsejable Después Cuando lo terminemos Lo que vamos a hacer Lo vamos a venir acá Con la cinta métrica Vamos a tratar de ubicar Al satélite A 550 kilómetros Y vamos a ver Si podemos sacar Y contestar Ver Cuánto tiempo Cuidado que acá Me lo voy a ir contando Podemos ver Si se cumple Esta pregunta ¿No? Cuántas vueltas Dará Por día O sea Tendría que ver En un día En un día Bueno Me pongo a pensar en esto En un día Cuántos minutos hay Bueno Me fijo en un Y voy contando la vuelta Lo hacemos en fast Para que se mueva rápidamente Y ahí Va a ir pasando más rápido El tiempo Fíjate Cómo corre Una vuelta Dos pi Una vuelta Tiene dos pi radianos Exactamente Voy a tener que recordar Algunas cositas Yo acá les voy a dejar Para que ya La clase que viene Sepan de qué Cuáles son los contenidos Que si quieren repasar Los repasen Así cuando viene La próxima No nos mareamos Con esto Tiene que ver Con La velocidad angular Algunas cositas Que les voy a ir comentando Que es dos pi Por frecuencia También que la frecuencia Es una sobre periodo Que la velocidad lineal Es la velocidad angular Por radio Con estos conceptos Que logramos bien Y con que el ángulo Es la velocidad angular Inicial Multiplicado por el tiempo Y si hubiese aceleración Tendríamos que agregarle El concepto de aceleración Angular Nuestro caso No hay aceleración angular Así que para nosotros Voy a trabajar básicamente Con estas tres ecuaciones Pero eso ya lo vamos a dejar Para la clase que viene Y terminamos ya El ejercicio del examen Donde Hoy Fíjate que La primera pregunta Por lo menos Medio ejercicio Se resuelve Creo que Es amigable Es accesible Es accesible A ver Tengo que tener Muy fresco Un montón de contenidos Y no me tengo que marear Con el enunciado Creo que ahí Hay un problema En el mareo Con el enunciado El enunciado Me obliga a leerlo Dos veces Por lo menos Así que Nada Si se sienten Que eso les sucede Cuando leen el enunciado Que lo tienen que releer Es Es característico Es difícil Hay que leer los enunciados Tratar de entenderlo Un esquemita Hacer el dibujo Entenderlo un poquito A ver de que se trata Bueno Paro la grabación un poquito